Hola mis niños, ¿cómo están? Les habla la maestra de Yarlín Castillo del área Lengua y Literatura y hoy vamos a ver un repaso, a ver cómo están esos conocimientos que adquirimos durante todo el acto escolar pasado. Narración, cuento y fábula. El cuento o narración es el relato breve de hechos reales o imaginarios. Generalmente ocurren pocas acciones que suceden en un tiempo y en un lugar determinado. Elementos de un cuento. Los elementos de un cuento son los personajes, que son los seres que realizan las acciones del relato. El ambiente es el lugar donde los personajes realizan las acciones y el tiempo se refiere al momento en que ocurren las acciones. La fábula. La fábula es una narración breve. Tiene como propósito enseñarnos cómo debemos actuar en la vida diaria. Sus personajes generalmente son animales u objetos humanizados, es decir, que hablan, piensan y actúan como las personas.